después de un buen trabajo, un buen parrillado, aquí me voy a hacer unos pollitos en la parrilla ahorita les eché el sazón y los vamos a echar a la parrilla, miren, son de los que compré y les voy a echar un tantito de chile chipotle, huele bonito, para que sean chiles pero como le pusieran a ver, vamos a ver como le hacemos como se va a poder enchilarlo o no se va a poder o con algo vamos a dar una enchiladita, le voy a meter las manos me voy a enchilar, para que ya reina, ahora sabor mi gente ahí está, miren es chile chipotle miren, este está más raro no, tía, le echó el chile ahí son de los que compré, miren apenas, tendrán mes y medio, yo creo a ver, écheme el chile aquí ¿dónde te voy a decir? ¿dónde te voy a decir? poquitos, mucho ¿más? ok, espera, espera no te voy a decir ¿dónde te voy a decir? ¿dónde te voy a decir? el chile aquí el chile aquí el chile aquí ahí está, miren espera y hay otro ¿dónde te voy a decir? ahí está, miren espera ¿dónde te voy a decir? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a dar una lavadita. Es que el sábado trabajamos mucho y queremos. Ahí están las cebollitas de rabo, miren. Estas también. Y miren los chiles calaspeños. Bien lazaditos, mi gente. Ya está la parrilla. Como del cuerpo de Vanny, yo creo. Yo creo que sí. Mi mesa de parrota, miren. Le cae más bien el... ¿Qué pantalones le va en su... No, es un golf. ¿Fol? No, es un... ¿Fol? Sí, está. Me llegaron dos visitas, miren. Se les voy a enseñar que me llegó. Dos visitas me llegaron. Junior. ¿Por qué no le han subido al becerro? A ver, boludo. ¿Por qué no le han subido al becerro, boludo? ¿Por qué no le han subido al becerro? Suban al becerro. Suban al becerro. Suban al becerro. Suban al becerro. No, no te tumbas, papá. Eso. Agárrate. Boludo. No es burro, es becerro. Becerro. ¿Qué? 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 Becerro. Apale, apale. Que te lama la mano. Caio, bolude. Tiene la lengua rasposa. Ah, sí. Tiene bien rasposa. aquí les voy a enseñar los pápalos miren oh ahí están los pápalos ahí hay más pápalos camote morado a ver pues deja ver va a tener aradores aquí anda mi carnala queriendo marinar esa carne chuletas de puerco aquí está el sazón ahí está ya hay más ya cabe la vamos a arreglar echando en aquella tina no, ahí aquí mismo de este no, échale esa es mía la pantalla mía y aquí carne miren las cebollitas de rabo ahí está la carne de rey lávate las cebollitas cáliz, los chiles lávate las cebollitas y los chiles tíbala, tíbala, tíbala la cebolla está mía espera, nada más ya la escobilla y que anda escogiendo sí, sí, escogida ¿qué? hoy me estoy escogiendo las más bonitas a ver, háble ahí del pollo miren, ahí están los pollo huele bien bonito nada, chilpotli sí, huele muy bonito al chilpotli pero cómo se hizo bien fea estaba congelada ¿verdad? sí sí y luego yo llegué en las pones en el reto porque pensé que así es mi gente es que el sábado trabajamos mucho como ustedes vieron y ahorita vamos a sí, se le va aquí vamos a una parrillada ya se están pegando ahora las otras una parrilladita aquí nomás nosotras aquí pura family nomás ahí está a ver que vayan a trabajar conmigo así yo poniendo a ver así es mamá parece un ron la gente miren ya eché los pollitos miren cómo quedaron cómo van quedando ya los eché allí chuleta y carne de res y unas cuantas cebollas miren ahí está el pollo miren ándale faltan aquí hay más carne aquí está el otro pollo porque quiero mochar esas aquí está el chorizo ahí está miren una parrillada no miren ¡miren! que quiere yo boludo aquí están los pollos un plato boca abajo ahí van a ponerse color de hormiga ahí están, miren, aquí están los pollitos una carnita más que la chuleta está un poco delgadita quería más gruesa para que no se pegue más que la chuleta van a estar buenísimos mi gente Ya se están cociendo, ¿eh? ¡Oh, ya! ¡Ah, qué bonito! ¡Huele! Muy bonito. Le eche algo, ¿por qué estás chuleta? ¿Qué? Le eche algo para chalas, ¿por qué estás chuleta? Ya está. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh! Gracias. 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 Y andamos comiendo, miren. A ver, sale el pollo. Aquí está. El pollo a la parrilla. ¿Qué cuesta? ¿Esto o esta? A la ahumada. Andale a la ahumada. ¿De cuál carnita quieres? Tartitas hechas a mano. Salsita. Aquí hay más pollito. Cebolla. ¿No quieres? Ay, que una cebolla para... Ahí está. Cebolla está más trabajo. A ver, la princesa al rato. No le vamos a saber que ni dónde. A cebolla. No importa, te lava los dientes. Se va a saber si es que dónde se lavas. ¿De dónde se lavas los dientes? ¿Qué te ha dicho? Se lavas los dientes. No es problema. ¿Cómo quieres? Cebolla, boludo. tome boludo está bueno quedó bien o le faltó sal? ahí están las cocas está bien cocido el pollo está bien cocido? ahorita puedo ver esto le está saliendo el caldito a ver que tal estuvo la comida bueno bien al millón todavía sobró harto todavía por recalentar la salsita esta primo que tal estaba? no estaba muy sabrosa primo sabrosisima ahí lo estamos dejando cocer y si le trae boludo agárralo agárralo pero con que lo agarro? agarralo agarralo Mi pala muela Mi pala muela Sobró para recalentar Mañana otra pasada ¿Cómo así de que solicitó? ¿Cómo le preguntaron al guachito? Junior ¿Cuánto arador se le pegó a Junior? Muy buena la comida Muy buena Yo mordí ese chile Pero hijo que bravo No, no me lo pude comer Está muy bravo Yo estaba diciendo que no te lo estaba bien No, está bien picoso Sí, los jalapeños Yo me he comido uno bien grande y no pico nada Pero bueno, a mí me gustan los picosos Muy bien bravo Pollo al carbón A ver Luis ¿Qué tal tal Luis? ¿Qué tal tal Luis? Ay, está muy sabroso Por eso elegimos Pero por qué ponemos tanto Y bien cocidita esa Y bien cocidita esa Como la volvamos a echar ¿Cómo dice Luisito? Cuando quieres taco Yo quiero un taquero Ando buscando un taquero A ver pues Luisito Que me haga muchos tacos Que yo quiero Bueno mi gente Aquí estamos pura familia Se fue mi primo Que también es familia Aquí andamos ya Acabamos de comer Ya estamos descansando ya Ya estamos reposando la comida Aquí estamos mi gente Muchas gracias por su apoyo Y no se les olvide Suscribirse al canal Del gordo y la flaca Los invito a suscribirse a mi canal Miren ahí está la gallinada Miren Ay carajo Le toma de traje Quedó una más buena Ahí están los natches de perro Ahí están los natches de perro Muy bueno para todos Es palo eh Muy bueno para todos El natche de perro A ver Que tal estaba bueno Cali Mare Mareli ahora no pudo estar Porque Está enferma de flojeritis Mi gente Está enferma de flojeritis ¿Verdad Luis? Ajá ¿Y tú Luis? ¿De qué estás enfermo? De huevonitis Ah Eso es lo bueno Eso es lo bueno Ajá ¿Y tú Celia? Yo de nada Yo soy muy trabajadora Muy trabajadora Muy trabajadora En veces Ok Aquí todavía muero el pollo ¿Y tú Cali Es que eres muy trabajadora O muchas pesadillas? La peón estrella Que se cansaba Con dos surcos ¿Eh? Yo fui la almuercera Yo no tenía que trabajar Todavía les ayudé a trabajar ¿Para cuántos peones? Para poquitos Ocho Nueve Cálmate Éramos como ocho Y Misa Y ¿Y quién no estaba? Iván Pero Misa no se No comió Pero como que era Yo y sartas Fuiste Pero vinimos aquí a comer Ah sí Llevé la almuerza ya Y nos regresamos Con la comida Así es Ya ven Que la gente huevona Lo ayuda a Dios Qué bueno que nos ayude Así no mero Llegó muy aperjumada La flaca Era A ver Mareli Modela Para los A ver No se anoten No se anoten Porque hasta los 25 años La vamos a dejar que tenga Díganle la regla Que tienen que pasar Ah sí Tienen que pasar una regla Tienen que trabajar Toda una semana A desmontar el potrero De nosotros Y sin comer Y sin comer Dos semanas Hasta que acabe Y tomar agua Ay piénsale El que se apunte Va a desmontar Va a poner herencia Eso es todo Y no va a comer No va La comida No la cena Y no va a tomar agua Dentro de una semana Ya ven El que quiera El que quiera El que quiera Ese cuerito Que está allí No se te va a echar a correr Los pretendientes Ahí hasta los 25 años Hasta los 25 años ¿No quieres coca? Papi no quieres un cajito El que aguante El que aguante la semana Que le atore Que le atore Exactamente Y el que no trate de aguantar Que no Que no se apunte Porque esa es la regla del tío Una semana Sin almorzar Sin comer Y sin cenar Y sin tomar agua De 7 a 7 de la mañana Desmontando el potrero Desmontando Con machete Y no con serrucho Con machete Un taquito ¿Verdad Luisito? Toda la semana Ajá Ajá Mira un taquito Y te doy un vaso de leche Llegate ahora muy mona Marele Mira mami Esta es la de la salsa Esta Y esta es la de la Llegate es muy mona Marele ¿Cuál es el ala aquí? El ala Vienen ahí tan pegaditas Esto está bien cocida Marele Acá está cocidísimo ¿Y qué es? Pollo Es pollo Sí pues Es pollo Pero yo Pollo No quieres Se le salió la mano ¿Qué quieres entonces? Nada Cebolla Cebolla Para que vaya Para que vaya olorosa Para que no se le remen Los galantes Esa chiquitita ¿Estás? ¿Cuántos trajitos? A bulochira Bulochira Oh, qué ojotes de bulochira ¿Qué quieres pa? Te doy carita Porque está chicheno Ahí Perro Pollito Carlita Un pollo A ver un saludo Para acá Para Carmelo Para que te mire Ahí es Carmelo Para que Carmelo Te vas a mandar carritos Ah, ¿sí? Sí Y te los voy a mandar Cuando venga mi abuela Mi abuela Oralia Perrero no trae Este, ropa Ay, qué bonito Juro A ver Mare Pícate Chate Mare Sí, mamá Tampoco Miren Toma Va a ser muy económica Mare Sí, ya pasa un pedacito de carne Una ala Un pedacito de carne Por eso están en sus carnes Estos son los cortes comerciales Pero cuando miren Va a tener Una para el solcote Porque ya se acabó el pollo El pollo entero Va a acabar esa coca De tres litros Esa chiquitita Se la va a acabar ella sola Por haber llegado tarde Solo por eso Aunque ya esté un poco calientito Ahora es el castigo Entonces Para la marita Tomase toda la coca Para que le salga ¿Está bueno? Sí, está bueno Sí, le eché chile chipotle Claro, mi tío Así sabe Claro que sí sé Sí, le eché chile chipotle 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 Sí, le eché chile chipotle